mientras desayuno os cuento un poco estamos ya hemos pasado mediados de año el caso es que empiezo con el que no va con la vela esto es lo que estoy desayunando durante esta semana tengo que comprar avena de hecho a ver si me acuerdo me voy a la vuelta vale me voy a brujas el otro día empecé la bucket list empecé a hacerla y me he dado cuenta de que hay muchas cosas que quiero cambiar porque realmente tengo otros objetivos en la vida el caso es que es un poco en plan goals goals that you want to achieve in short period of time and then i remember whoa i have i have accomplished so many things that reality i didn't really want to accomplish but i did them anyway or i didn't thought i wanted to accomplish ayer y hay en bruseras que se llama el color café estaba en el atonio increíble bestial fui con pase de prensa agradecidísima de las oportunidades que están dando honestamente pero es que tuve a un artista aquí increíble os lo prometo el caso es que eso nunca había estado en en mi goles youtube and it's like i want to work as that me gustaría trabajar eso más ya el año pasado fue a un festival mi sueño no es el festival es en plan me gusta la música me gusta disfrutar de la música pero como que nunca me lo había planteado de esa manera otra cosa es que me estén surgiendo y es como de wow pues yo soy una persona que así si a mí me ofreces un plan yo solamente te diga que sí y eso pues está muy bien qué más a ver siguiente voy a hacerme la tostada con el poco macate que me queda en el caso que me estaba planteando digo yo qué objetivos me puse a principio de año y es que en verdad menos el hecho de escribir un libro no me acuerdo del resto literal que no me acuerdo y es como de no sé si debería preocuparme o no el caso es que con la socket list es como de como que voy más a fondo en plan ya no solamente este año pero sí de hecho ayer ya firme tres contratos conmigo misma lo cual es como de guau a disquieto es for real pero creo que lo necesitaba porque sé que esas cosas que he firmado para hacer necesito un embujón para hacerlas una de ellas es escribir un libro que este año por fin gracias a un libro que me he comprado es este estoy escribiendo todos los días lo gracioso que estoy escribiendo en inglés en español y en francés yo no estoy francés pero estoy haciendo un montón de cosas con el traductor no sé si eso es bueno o malo simplemente lo estoy haciendo así el caso es que me he dado cuenta de que realmente durante la vida hacemos cosas que realmente no sabíamos que queríamos hacer hasta que estamos allí y es como de guau que pasada y luego también tenemos oportunidades increíbles que no las vamos a aprovechar creo que a partir de ahora voy a empezar primero cuando encuentre un trabajo o empiece a hacer freelance o algo empezaré a meterme más a festivales pero me gustaría trabajar en ellos me he dado mucha cuenta no solamente por estar aquí sino porque yo soy una persona que graba absolutamente casi todo lo que hace y no por obligación no me siento obligada a grabar esto me gusta grabar esto y entonces a lo mejor para la gente es como de te gusta estar todo el rato con la cámara a ver yo oye por ejemplo me siento muy posturita cuando voy con la cámara a todo esto me queda un mes en Bruselas a no ser que me llamen para trabajar creo que fin de año o septiembre nos ponemos objetivos que realmente es como de quieres hacer esto realmente o simplemente lo haces porque se porque entra el año nuevo yo misma también hago eso eh plan yo me pongo objetivos todos los años pero son objetivos que o bien podría cumplir perfectamente en ese momento o bien es que sé que me da miedo plan llevo tres años con el objetivo de escribir un libro y me he dado cuenta ya he participado dos veces en la escritura de un libro plan no lo he escrito yo como tal pero he participado en la escritura en plan yo he escrito como textos el año es con el objetivo de conversario si queréis os lo enseño plan pero si queréis si no 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 a ver pero tengo fotos aquí esta foto este dibujo lo hice yo este ya está un poco aquí este me parece una monada pero está tapado por este es el mismo que ayer esto es una foto son cosas así que salen en el colectivo en el libro es un fanzine vaya lo cual también quiero publicar en dos años son cosas yo creo que otro objetivo era bailar mucho lo cual al principio de año sí que lo he hecho pero ahora ya bueno ayer me ha ido un montón a ver yo realmente si voy a un festival y escucho música y es como de movida aunque sea un poco también bailo yo es que para bailar tengo mucha facilidad porque me gusta mucho siento que lo he hecho un poco menos este año que el año pasado porque me vine aquí el 29 de abril y allí bailaba porque tenía clases aquí no tengo clases aquí bailo porque sí o sí quiero yo no es que las clases estuviese mal simplemente era como de ahí estamos aprendiendo un baile hay que bailar porque sí pero yo lo disfrutaba también pero ah bueno y la carrera supongo la carrera de los 10k y ahora me he propuesto una más grande madre ahora mismo mi principal objetivo es ganar dinero de ganar dinero haciendo algo que yo haya hecho un gran haciendo algo por lo que haya estudiado yo para hacer de verdad que no tengo ni idea o sea bailar escribir un libro creo que eran 10 objetivos creo recordar que también tenía como disfrutar de la vida lo cual no os voy a mentir lo estoy haciendo vale pues tenidamente ya he acabado de desayunar pero tengo que comer aún siempre me pasa lo mismo creo que me queda crema lotus me ha acabado dos libros este mes me ha acabado el de lessons in chemistry which is for my book club y también el de Ashley Hoffman el de radio riders es que me he dado cuenta me he metido a webtoon me he dado cuenta de que es genial es que es genial si te gusta leer cómics si te gustan leer los gratis webtoon es tu plataforma esto no es publicidad esto es una recomendación de verdad lo mejor de webtoon es que tú puedes crear tus propios cómics esto parece un anuncio no lo he hecho se lo prometo que no es un anuncio es que me encanta lo descubrí en la universidad porque un profesor nos dijo o sea no os pregunto ¿sabéis qué es webtoon? nosotras lo descubrimos a esa semana o sea es genial esa aplicación es como Wattpad bueno el caso que sí que los objetivos yo creo que van cambiando a lo largo del año y de la vida también porque yo tenía un objetivo que ahora mismo ya no quiero tener no está en mis objetivos y tampoco me gustaría que pasase la verdad no os voy a mentir pero bueno el caso que pueden cambiar los objetivos puedes olvidarte de los objetivos por eso hay que apuntarlos de normal pero realmente si son importantes y si realmente quieres conseguirlos no se te olvida porque esas cosas no se olviden y que empieces a cumplirlos si realmente te interesa se empezarás a cumplirse ya si no es que realmente no te importaba y lo hacías por presión social y nada eso era muchas gracias